Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido con el asesinato de un alto mando de la Secretaría de Seguridad, Milton Morales. Fue la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien aseguró que se está llevando a cabo una investigación importante en torno a estos hechos. No quiso adelantar ningún detalle porque aseguró no quieren que haya ninguna filtración que evite que se llegue a tener justicia. En este caso aseguró que buscan castigo a los responsables y que no haya impunidad, aunque hay muchas preguntas en torno a este caso. Bueno, pues es la Fiscalía del Estado de México la que está encabezando esta investigación junto con autoridades del gobierno federal. Y bueno, pues ella aseguró que en su momento van a dar detalles en torno a esta investigación, pero que buscan que no se entorpezca y por eso no hay más detalles en torno a este a este crimen. También hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de los Juegos Olímpicos, pues esperan que se tengan buenos resultados, que traigan medallas los deportistas. Y les aseguró que ya cuentan con sus apoyos. Esto tiene que ver con una devolución por parte del gobierno de Estados Unidos en torno a un caso que tiene que ver con la justicia en ese país, pero que relaciona a un funcionario, un exfuncionario de gobierno de Coahuila. Lo que dicen presidentes que con eso ya se tienen los recursos para darle a los atletas que todavía le va a tocar recibir aquí en Palacio Nacional antes de que deje el cargo. También hoy el presidente aseguró que antes del 15 de septiembre ya estará listo en su totalidad el Tren Maya. Los últimos detalles ya se están teniendo en estos días y bueno, pues le tocará a él inaugurar toda esta mega proyecto de su gobierno, uno de los principales. Y bueno, pues ya algunas de las obras como los hoteles pudieran tener alguna continuidad en caso de que falte algo. Hoy también el presidente pues exhibió la gráfica de los abadazos en los que asegura que jueces han ayudado a liberar a personas que son criminales o que son de grupos de la delincuencia organizada, pero también exhibió a ministros que han ayudado a los que son de cuello blanco, dice el presidente, que este tipo de situaciones hace necesaria la reforma al poder judicial. Y por cierto, llamó también a los trabajadores que están un poco más abajo en escala en torno a puestos que se tienen en este poder, a que no se dejen manipular y que continúen con la idea de que sí se puede hacer una elección popular en torno a los integrantes de este poder. Hoy también el mandatario mexicano, bueno, pues envió el pésame por lo que dijo la muerte del expresidente estadounidense Jimmy Carter, aseguró que bueno, pues él ha hecho o hizo muchas cosas en beneficio de algunos pueblos de América Latina y que bueno, pues fue un buen presidente al que reconoce también su labor. Y finalmente, bueno, pues el mandatario mexicano aseguró que el presupuesto pues se tiene de manera segura hacia el próximo sexenio y que bueno, habrá reuniones en los próximos días. También en torno al tema de la violencia en Chiapas, llamó a los pobladores a no engancharse con los grupos criminales, ni aunque les den despensas, porque bueno, pues es el gobierno el que tiene que atender esta situación de gravedad en esta zona fronteriza con Guatemala. Estos son los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar.